La ivermectina y la doramectina son antiparasitarios de amplio espectro que utilizan comúnmente en la ganadería para tratar y prevenir infestaciones de gusanos y otros parásitos en el ganado. Aunque estos medicamentos son efectivos para tratar las infestaciones parasitarias también pueden tener efectos perjudiciales en el medio ambiente. La ivermectina y la doramectina son sustancias químicas que se descomponen lentamente en el medio ambiente y pueden persistir durante semanas o incluso meses después de haber sido aplicados en el ganado. Estos medicamentos pueden contaminar el suelo, el agua y los cultivos cercanos a las áreas donde se aplican lo que puede tener efectos negativos en los organismos del suelo y los ecosistemas acuáticos. Se ha demostrado que la ivermectina y la doramectina pueden afectar negativamente a los insectos tales como las abejas y otros artrópodos del suelo, así como a las bacterias y otros microorganismos que son esenciales para mantener la salud del suelo. Además, se ha demostrado que estas sustancias pueden ser tóxicas para los organismos acuáticos incluyendo peces y otros animales que dependen del agua dulce. En algunos casos, la exposición a la ivermectina y la doramectina también puede afectar a la salud humana. Por ejemplo, se ha informado de casos de intoxicación en trabajadores de la ganadería que han estado expuestos a estos medicamentos de manera prolongada. Para reducir la toxicidad ambiental de la ivermectina y la doramectina se deben aplicar medidas de control y gestión adecuadas como la aplicación precisa y controlada de estos medicamentos y la eliminación segura de los residuos, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan la necesidad de utilizar estos productos químicos. Por ejemplo, aquí hace muchos años que dejamos de utilizar ivermectinas. Ahí andan las garzas. ¿Qué es lo que hacen? Son garzas garrapateras. Este es el excremento. Pues prácticamente ha de ser de unas 12 horas. Y si nos acercamos, ahí ya está el escarabajo trabajando. Ya sacó arena. Bastante bien el excremento. Este excremento está bastante bien. Acá hay otro que ya también tiene arena. A ver si se alcanza a ver. Y aquí hay otro más. Ya con arena. Acá hay otro más. Donde los escarabajos se están metiendo para hacer sus nidos en cuevas. El excremento, lo cual nos ayuda a incrementar la fertilidad del potrero. Que tenga aireación y más materia orgánica. Ahí están las garzas garrapateras ayudando al control de las garrapatas y moscas. Nosotros dejamos de usar ivermectin hace como unos 6 años. Y ahora han regresado las garzas. Un control biológico. Las garzas garrapateras. Han regresado picuis. Que son unos como tordos. Que también son garrapateros. No sé cómo les llamen allá. Ustedes. Bueno, ¿qué se puede utilizar? Porque también hay ocasiones en que se nos infesta un poco el ganado. ¿Qué se puede utilizar para desparasitar? Bueno, puede ser fosfato de levamisol. Puede ser albendazol. Que no son tan residuales en su efecto. Porque los otros, ivermectina, doramectina. Todas las, ¿cómo se le llama? Este, macrocíclicas. Afectan mucho al escarabajo esterculero. A las lombrices. A todos los que descomponen la materia orgánica. Por ejemplo, las heces. Y eso nos ayuda a incrementar la fertilidad del suelo. Y hacen túneles para aireación. Para la retención de agua, etc. Ahora, otra cosa que estamos también utilizando. Es azufre en la sal. El azufre hace que la sangre sea amargosa. Entonces, el animal chupa sangre y no le gusta. Y se cae, se abota. Eso nos ayuda a tener también mejor control. Pero definitivamente, hay animales con sangre dulce. Por ejemplo, las razas europeas. Que no son adaptadas al trópico. Que van a estar dando un problema tremendo. Siempre van a estar así peludas. Las razas chiquitas, moloches. Porque el parásito los está afectando muchísimo. Tanto el electo parásito. Las garrapatas, moscas, etc. Como los endoparásitos, los internos. Y siempre van a ser animales subdesarrollados. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho? Pues tener un animal más adaptado para las zonas tropicales. Uno de esos fue haber desarrollado esta raza. El cebu presenta también bastante resistencia. En muchas ganaderías, el uso de la ivermectina y doramectina está ya últimamente siendo utilizada de una manera más controlada. Sobre todo en las ganaderías que llevan un sistema estabulado. En esas ganaderías que llevan un sistema estabulado, pues allí la doramectina. Todo cae en un piso de cemento. No va a dar a los ríos. No va a dar al suelo. Sino que queda en cierta parte. Ese estiércol lo tiran tal vez en un estiércolero para hacer un proceso con el estiércol. Vaya. Esto más que todo va como para aquel ganado que lo tienen en sistema estabulado o semiestabulado. Vaya. Cuando yo llego a hacer planes profilácticos es poco el uso que le doy a la doramectina o la ivermectina. Ya que en la mayoría de ganaderías, todos los ganaderos ya han aplicado doramectina o ivermectina. Entonces yo solamente pues llego a aplicar lo que es muy necesario como es la hemidocar. O el albendazol que es el desparasitante bioral que también hace las labores que hace la doramectina o la ivermectina. ¿Verdad? Entonces. Una vez usted tenga controlada la plaga y la garrapata por medio de baños con amitraz. No hay donde perderse amigo. No hay donde perderse y no hay de que usted se preocupe. ¿Verdad? Porque. No, 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 no. La flor es la flor. No solo mire. Hay ganaderías pues que cuando mantienen libre de garrapata su ganado. Una o dos veces al año aplican la doramectina. ¿Verdad? Pero sí. Ese ganado tiene que estar bien aseado. Libre de garrapata. ¿Verdad? Entonces bien importante. Vaya ahora los baños con amitraz me van a decir. Vaya normalmente los baños con amitraz los hacemos en mangas. ¿Verdad? Y bueno ahí cae. Cierto. Caen. Hay mangas que pues caen en el suelo. ¿Verdad? Pero ahí no más queda. Vaya no. En cambio el problema con la doramectina es que sale por las heces. ¿Verdad? Entonces como eso va inyectado. ¿Verdad? Vía sucutania. Entonces eso sale en las heces. ¿Verdad? Ahí se riega pues en los potreros. Entonces cuando llegue el escarabajo. ¿Verdad? Este estiércolero o cuando se quieren. Digamos el estiércol quiere descomponerse. Y se hacen los gusanos. ¿Qué hacen? Que descomponen el estiércol y eso se hace abono. ¿Verdad? Por ejemplo las lombrices no se puede. Porque las lombrices no llegan por el mismo efecto que lleva la doramectina en el estiércol. ¿Verdad? Entonces causando pues un daño en el medio ambiente. Con esto no quiero decir que usted va a dejar de usar la doramectina. No. Simple y sencillamente que tiene que ser en un sistema más controlado. ¿Verdad? O sea no abusar mucho de eso. Si bien es cierto yo he dicho que los planes profilácticos se hacen cada 3-4 meses. Pero no quiere decir que en cada vez que se haga usted va a aplicar la doramectina. ¿Verdad? Ahora este lo importante es que usted tenga el libre de garrapata su ganado. ¿Verdad? Y si lo tiene el sistema estabulado pues hay un poco más de control con el daño al medio ambiente. ¿Verdad? Así que bueno acá pues me pareció muy interesante. Yo estuve platicando pues mucho con don Ernesto Elizondo acerca de las doramectinas, las ivermectinas. ¿Verdad? Y su impacto en el medio ambiente. Entonces me pareció pues muy acertado hacer este video. ¿Verdad? Así que bueno este hay las disculpas del caso que no salí en mi estudio de grabación. Aquí improvisado pero lo importante es transmitir el conocimiento. Aunque yo no me vea muy bonito no importa. Lo importante es que enseñar. Mostrarles a ustedes pues este cómo manejar. Cómo tenemos que manejar nuestra ganadería. ¿Verdad? Así que bueno nunca se deja de aprender en la ganadería señores. Muchas gracias por todos sus comentarios. No he contestado de algunos videos. Ya los voy a contestar. ¿Verdad? Así que bueno muchas gracias por todo su apoyo. Por sus muestras de cariño. ¿Verdad? Si usted quiere comunicar conmigo. Acá les dejo mi whatsapp. ¿Verdad? Igual pues si usted quiere apoyarme. Pues comuníquese conmigo. Miren si usted pues. Siento pues que los videos me han ayudado. ¿Verdad? Entonces quiero agradecerle. ¿Verdad? Y pues usted me puede colaborar. Ahí solo comuníquese conmigo. Puede colaborar con lo que sea su voluntad. Sin 20, 30, 50 dólares. Lo que sea su voluntad. Si está en sus posibilidades. Y si no está en sus posibilidades. Igual aquí estoy para servirles. En lo que yo les voy a ayudar. Pero así que. Esperen. Ya ven un escarabajo. Hablando de los escarabajos. Vaya. Entonces bueno señores. Nos vemos en el siguiente video. Y hablo para ustedes. El chero. Ranchero. Los escarabajos. Los escarabajos. Los escarabajos. Los escarabajos.